¿Qué es el Consejo Universitario Iberoamericano? Soy Félix García Lausín, secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano, y quiero felicitar a la UDUALC en este su 75 aniversario, 75 años de una brillante actividad, de un desempeño al servicio de las comunidades universitarias en América Latina y el Caribe, 75 años de compromiso con la construcción de un espacio común de educación superior latinoamericano y caribeño, que desde luego han mostrado una capacidad de abordar situaciones complejas siempre desde un espíritu constructivo, de la voluntad de unir esfuerzos, de aunar esa aspiración de las instituciones de educación superior latinoamericanas y caribeñas, de avanciar hacia una integración en la educación superior, en la ciencia, en la tecnología y la innovación, pero también desde un punto de vista más amplio de construcción regional. Felicidades, muchas felicidades y por muchos años más.